Hola, María González, gerente del Real Club de Gol de Las Palmas. Bienvenida porque llevas tres meses tan solo en este cargo. Tres meses apenas en este cargo, toda la vida en el club, pero como gerente llevo desde el 1 de septiembre y muy contenta, la verdad. Bueno, y un pequeño balance de estos tres meses porque no es un club turístico, es un club social que incluso acaba de cumplir 130 años. ¿Qué balance puedes ver en estos tres meses? Pues mira, en estos tres meses que llevo aquí pues ha sido todo un poco de loco, por lo que tú bien dices, el aniversario del 130 cumpleaños de nuestro club y por otro lado pues la temporada harta del club también que ha sido un boom afortunadamente después del COVID. Hemos recibido una cantidad bárbara de extranjeros, además de nuestros socios, que también los hemos incrementado muchísimo, entonces ha sido tres meses de locura, pero muy positivo el balance. Es verdad que desde septiembre para acá ha habido incremento de socios. De socios y de jugadores, no solo locales, sino también internacionales. Hemos tenido el mejor mes de noviembre desde que tenemos registro en el programa. Desde el 2012 ha sido el mejor mes de noviembre a nivel de Greenpeace de la historia del club. Y bueno, también ya desde el año pasado han cogido lo que es la parte de restauración en general con Carlos Mazorra al frente y se ha notado mucho el cambio. ¿Cómo ha sido la aceptación en este caso del socio? Se ha notado muchísimo, incluso ahora a final de año que ya siempre suelen haber más eventos privados, comidas de empresa. Hemos tenido la verdad un balance súper positivo, incluso tener que decir algunos eventos que no teníamos capacidad de celebrar porque ha sido también un boom espectacular. No solo está la terraza de toda la vida, del hoyo 9, sino también estamos hablando de la terraza del 16, ha incrementado, ¿no? Exacto, la terraza del 16 o la del 10 que llamamos nosotros. Y luego también tenemos un proyecto muy bonito que a ver si lo podemos lanzar ya el año que viene, que es abrir el comedor por las noches, no solo para nuestros socios, sino también para los invitados. En principio vamos a comenzar con viernes, jueves y viernes y es un proyecto muy bonito que queremos también relanzar, tener un restaurante propio en nuestro club abierto a toda la ciudad. Para el año que viene, bueno, ya has comentado la parte de restauración, me imagino que pueden haber incluso llegada de nuevos socios, ¿no? Sí, bueno, llegada de nuevos socios de una forma quizás más paulatina porque ya la verdad que estamos teniendo muchísimos greenfields durante el día y tampoco queremos bombardear nuestro campo y que el socio habitual no pueda jugar en las condiciones que está acostumbrado. Se nota que el turismo ha tenido mucho movimiento, ¿no? Es decir, en estos últimos meses. Muchísimo, como te decía antes, el mes de noviembre ha sido de locos, no solo en el Real Club de Los de Las Palmas, sino en Gran Canaria en general. Los campos han estado repletísimos de jugadores y la verdad que tenemos que aprovechar estos momentos porque no sabemos hasta cuándo nos va a durar, que esperemos que sea mucho. Yo creo que sí, esperemos que todos porque, bueno, con esta de la sexta ola no sabemos dónde vamos a llegar. Exacto, confiemos en que sí. Habrá que surfearla, como algunos podemos decir, ¿no? Pero para, sobre todo, pensando en los contratos de turoperación para el año que viene porque el campo se vende a nivel turístico muy bien, ¿no? Si notamos que las reservas se hacen más a corto plazo, no con tanta antelación como se hacía anteriormente, te suelen avisar 15, 3 semanitas antes. No es como se hacía antiguamente, que tenías 2, 3 meses ya todo el planning organizado. Pero, bueno, nos tenemos que adaptar a las circunstancias del momento y aceptarlo. Estupendo. María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parcuatro Media. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, hasta ahora. Chao.